Bueno, bueno, aquí estamos en Navuizalco. Vamos a deleitar unas sabrosas pupusas. Vamos a deleitar desde el volcón. Van a deleitar unas sabrosas pupusas. Aquí estamos con unos grandes amigos que han venido de Guatemala. Vine de Los Ángeles, de Colombia. Miguelito, drag amigo. Miguelito, su esposa, Claudita. Aristondo. La niña Juan y la niña Julia. ¿Cuál es el nombre? Pues díganmelo. Yoli y... Yoli y Cheli. Allá vienen de Guatemala, son de Zacapa, Guatemala. De Zacapa, Guatemala. Y estamos disfrutando unas pupusas acá en Chansonate en Navuizalco. Y que miren, que estamos disfrutando una. Que bueno. Y a ver si vamos a Zacapa también nosotros. Para ir a probar las pupusas de Zacapa. ¿Vendrán? Vamos a ir allá. Que bueno, así que saluden todos. Saluden todos para acá, por favor. Saludos. Saludos. Gracias, gracias. Gracias. Que bárbaro, Miguelito. Ay, ¿eso que pasó ahí? No quería él. Esa, maldita. Enrique, la verdad. Gracias.